No sabía lo que iba a decir, por eso mejor me puse a escribir Te amo y no puedo dejarte ir, hoy mi pluma voló y me trajo hasta aquí No encuentro las palabras correctas, tú eres lo que el doctor me receta Solo por ti salvaría este planeta, solo tú eres la mujer perfecta Si me dijera que eligiera entre tú y la música Te llevaría sin pensarlo a un bello lugar No sabía qué decir, por eso fue que todo esto lo escribí para ti Solo tú me haces vivir, solo tú eres la razón de mi existir Por usted, yo soy capaz de cruzar el largo mar Por usted puedo esquivar la furia de un huracán Solo tú me haces volar, solo tú puedes curar Las heridas del pasado que me pudo derrotar Una bonita sonrisa, en las fotos posa como Mona Lisa Me gusta mucho como me idiotiza, con sus ojos negros y me paraliza Me gusta cuando salimos a pasear, con ella podría estar sin descansar Es la flor más bella de este lugar, sin duda con ella me quiero quedar No me alcanzan las hojas a expresarte, todo lo que siento por ti es un arte Las palabras vuelan y quiero otra parte, y siempre quisiera amarte Y yo no sé cómo le voy a hacer, pero de seguro te voy a tener No sabía qué decir, por eso fue que todo esto lo escribí para ti Solo tú me haces vivir, solo tú eres la razón de mi existir Por usted, yo soy capaz de cruzar el largo mar Por usted puedo esquivar la furia de un huracán Solo tú me haces volar, solo tú puedes curar Las heridas del pasado que me pudo derrotar Nunca voy a soltarte Yo siempre te voy a querer Solamente debes confiar en mí Y vas a ver que no me voy a separar de ti Solamente quiero que sepas una cosa Yo te elegí entre todas, porque tú eras más hermosa César Bejarano, man Es el 2018 Dago García, M.B.